Y empezamos el Espacio Anónimas. Queremos empezar hoy con un audio que está muy interesante. Adelante. Un saludo a todos y a todas. Estamos hoy en la puerta del mercado manifestándonos y el motivo por el que estamos aquí es porque han despedido a mi marido después de 18 años de trabajo. Le ponen en la carta de despido causas disciplinarias, pero la argumentación jurídica no tiene ninguna, por lo cual la improcedencia está más que ganada. Pero la verdadera causa por lo que lo despiden es porque yo soy sindicalista, represento a la CGT en Andalucía, en Ceuta y en Melillas, al ser la secretaria de formación. Y como represaria, por haberme manifestado el día 26 de agosto en la puerta del mercado una de las muñecas, por dos personas que también despidieron injustamente, y por estar defendiendo a esas personas que llegan a una edad y Mercadona lo despide, porque en el Mercadona no hay riesgo, que están tomando represalias contra mi marido. Porque la CGT no se calla, porque la CGT denuncia en cada sitio donde esté las vulneraciones de derechos que hace Mercadona. Por la reducción de descomprada, por guarda legal a las personas que se lo piden, con los traslados que hace de forma corfosa y le hace firmar que sean voluntarios. Vamos a seguir luchando. Ahora le toca a mi marido, mañana le puede tocar a otro, pero esto no se va a quedar así porque la clase trabajadora tenemos que estar organizada para defender nuestros derechos laborales. Os esperamos en las calles, os iremos contando porque vamos a seguir organizándonos a nivel andaluz, está ya aprobado, y vamos a hacerlo también acá a nivel confedera. Bueno, pues ya habéis oído a nuestra compañera, que Mercadona reprime a sus trabajadores y trabajadoras es algo que sabemos todos, pero parece que dan un paso más. Y ahora también se despide a trabajadores por el mero hecho de ser pareja de una activista y afiliada a CGT, como nuestra compañera Lola Lloreda, secretaria de formación de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla, y que es la pareja de Martín Pastor, el despedido de Mercadona tras 18 años de trabajo. Hola Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Lola, se han metido con el hombre equivocado, ¿no? Se han metido con el hombre equivocado. Es una cosa que nosotros siempre sospechábamos y hemos intentado tener mucho cuidado, pero cuando ya se vulneran los derechos de la clase trabajadora, así como lo hace Mercadona, no me quedaba más remedio de que manifestarme por esas dos personas que despidieron a las muñecas. Me pilló Mercadona, Mercadona es que te sigue por dos sitios, y han ido por mi marido, ¿no? Y encima en uno de nuestros momentos más vulnerables. ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿Lo han despedido alegando qué? Bueno, ellos lo que alegan es un despido disciplinario, ¿vale? Y bueno, tú bien sabes que cuando se hace un despido disciplinario, pues te lo tienen que justificar por escrito, ¿no? Pues tienes una farta leve y esta va a ser lo que es la sanción, o ha sumado una suma de faltas leves, esta es la sanción. Los 18 años de trabajo que tiene Martín en Mercadona nunca le han hecho ninguna farta ni leve por escrito ni nada. Él no se ha molestado en ningún momento. Y bueno, pues le da la sorpresa que no encontramos la carta de despido por despido disciplinario. Entendemos que esto no tiene recorrido legal, por lo que recorrido legal me refiero a que yo, bueno, la improcedencia casi seguro la reconocen como suelen hacer en todo este tipo de casos, ¿no? Que despiden a la gente que llega a determinada edad, la despiden, le reconocen la improcedencia y se creen que el puesto de trabajo vale unos cuantos de miles de euros y están equivocados. Claro, ese es el problema, que empresas tan grandes como esta se van a Gloria, porque yo trabajé también en otra empresa y yo recuerdo que el jefe decía, me sobra dinero para pagar a quien quiera despedir y lo despido. Y como hoy en día el despido sale tan barato, pues es lo que pasa. Ya no solamente que salga tan barato, es que encima se están haciendo ricos a costa de la pérdida del resto de la clase trabajadora. Estamos hablando de Juan Roy, que tiene la tercera fortuna de España, ese hombre, ¿no? Estamos hablando que claro que le sobra el dinero, pero es que a mí yo no necesito dinero. Yo a mi marido le quedan por lo menos 15 años de cotizar. Tiene que ir cotizar para ir a mañana a tener su pensión, ¿no? Y si Mercadona hace este tipo de prácticas, que cuando ya le cuestan más dinero mantener a los trabajadores, cuando ya se han llevado la producción de la clase trabajadora en sus primeros años de producción, lo despiden de este tipo de formas, que sí, que le reconocen la improcedencia, pero es que no queremos dinero. Lo que queremos es que mantengan su puesto de trabajo. Y mucho más si vemos que encima lo hacen como ataque por visibilizar yo estos abusos que hace Mercadona, ¿no? Porque claro, evidentemente, no me callo, da igual que mi marido estuviera ahí, pero teníamos que denunciar este tipo de abusos que hacen. Que no solamente son los despidos, sino los traslados que hacen a otros supermercados para no contratar a más gente. Y los traslada. Mi marido lo trasladaron seis meses a Arcalala Real. Y le hicieron firmas que eran de forma voluntaria cuando fue forzoso, ¿no? Sin importarle que tenemos una hija con discapacidad y me dejaron a mí sola con mi hija, a ese lo llevaron seis meses a Arcalala Real. Entonces son muchos abusos que este hombre se le da como de empresa socialmente responsable. Y una empresa socialmente responsable no echa al mercado laboral como está ahora mismo, a personas vulnerables, como en nuestro caso, y luego encima sin causa justificada. No, si el mercado no es un viejo conocido nuestro. Enric también está ahí en la puerta alguna que otra vez, ¿no? Cuéntanos, Enric, y pregúntale a... Sí, en alguna ocasión. Y bueno, en primer lugar lo que quería yo es trasladar un saludo, vamos, afectuoso y solidario tanto a Lola como a su marido, su compañero, porque la situación que están pasando, desde luego, no es nada agradable. Y yo tengo plena confianza de que la Confederación se va a volcar, las mujeres y hombres de la CGT se van a volcar para revertir esta situación. Yo desde aquí, tiendo la mano, que estoy seguro que las compañeras y compañeros de Valencia, como ya hicimos en alguna otra ocasión, pero con más contundencia, vamos a estar en la calle, vamos a estar en Mercadona, dejando claro que estas actuaciones no se pueden consentir, Lola. No se pueden consentir, es decir, no puede ser que ni Roch ni Nadia actúe de esta forma, vulnerando de forma tan grave un derecho fundamental, ¿no? Y además, como es el hecho de que tú estés trabajando, o sea, luchando por cambiar las cosas desde CGT, y bueno, y como represalia despiden a tu marido, vamos, eso es increíble, ¿no? Ya lo vivimos en el pasado con un compañero de Málaga también, que, vamos, llegaron a amenazar a su pareja, bueno, de hecho, generó un conflicto de, bueno, unas cosas, unos niveles increíbles, ¿no? Para que luego, como tú bien dices, se vaya vendiendo la imagen de que el señor Roch y su empresa Mercadona es responsablemente social, ¿no? O socialmente responsable, más bien dicho. Pues lo he dicho, muchos ánimos y a tu disposición para lo que tengamos que hacer, Lola. Bueno, aquí estamos organizados, eso sí, sabes que nosotros en la CGT son pasillos chicos los que vamos dando, pero firme, es verdad que es un proceso muy largo, porque un juicio de este tipo, hasta que salga el juicio, estamos organizando acciones no violentas para visibilizar lo que está haciendo Mercadona, ahora en la territorial de Andalucía, pues vamos a empezar con las acciones estas, el día 4, en la puerta de los Mercadona, hay ya en varios sitios donde se van a hacer concentraciones y, bueno, también el confederal está con nosotras, ¿no?, para apoyarnos y darle visibilidad y para esto, ¿no?, este tipo de práctica. Es lo que dice el compañero de Málaga, al final, pues nulo, el despido, con vulneración de derechos fundamentales también, y, bueno, pues queremos, porque nosotros no queremos dinero, queremos la remisión, que las personas tienen que seguir trabajando y una empresa no te puede explotar los primeros años de tu vida y cuando ya no eres productivo echarte así a la calle, bueno, no eres productivo, que tienes 48 años, que este es productivo, y es que, y más bueno y más noble que es, no conozco yo a ninguna persona, pero que no le interesa, están metiendo gente, gente joven, que les sale más económico, que nosotros apostamos porque metan gente joven, por ejemplo, cuando los trasladan a la costa, porque metan gente joven y no sobrecarguen a la plantilla con el trabajo de esa persona que la trasladan de forma forzosa a la costa y le hacen firmar un desplazamiento voluntario. Bueno, que vamos a seguir luchando. ¿Qué otras lindices hace Mercadona? Porque tengo entendido que tampoco se, les viene muy bien que la gente se sindique, ¿no?, que esté sindicada. Nosotros tenemos la experiencia de montar una sección sindical en Mercadona y hacerlo muy a escondidas, porque en el momento que vean lo más mínimo es que despiden a la persona. Entonces, yo he tenido cuidado, porque es verdad, yo no me he querido mezclar mucho en el trabajo de mi marido, pero cuando ya se vulneran derechos como estos compañeros de las muñecas, después de 20 años de trabajo, que lo despidan así, porque sí, porque esta es la política de Mercadona. Te quitan tu productividad de joven y luego vas a la calle y te internizan, y te internizan porque es la tercera fortuna más grande de España, pero no podemos permitir que se hagan riesgos a costa de los derechos de la clase trabajadora. Es que no puede ejercer ningún derecho. Yo tengo una hija con 19 años con discapacidad. Mi marido nunca ha podido ir conmigo al médico. Ahora mismo acabamos de sufrir, en estos últimos meses, dos intervenciones hospitalarias de mi hija, y estamos pendientes de otra intervención de riesgo. A pesar de eso, Mercadona ahora lo despide. Dirá, esto me va a faltar dos días. Pues si le va a faltar, pues no faltan más de dos días. Pues ya está, lo despide. Marisa. ¿Es una empresa socialmente responsable? La meto mucho por lo que estás pasando. Yo estoy en el sindicato de comercio, alimentación y estelería, y la verdad es que lo de Mercadona es muy grande, porque los afiliados que tenemos nos han pedido directamente, y bueno, nos han rogado que por nada del mundo se sepa que estén afiliados a la JPE para que no les pase lo que estamos diciendo para que no nos despidan. O sea que yo puedo corroborar lo que estoy diciendo que es verdad, porque los tiran a la calle. Y luego también te quería preguntar lo de las acciones que vais a tomar, pero ya he visto que ya lo has dicho, pero de todas maneras nos los vas comunicando y lo vamos... Tenemos más acciones a nivel estatal y tenemos más acciones, algunas sorpresas, evidentemente no violentas, ¿vale? Pero sí que se dé visibilidad a lo que está haciendo Mercadona contra los derechos de la clase trabajadora, que nos cuesta muchísimo conseguir estos derechos para que ese hombre los muere. Pero, Lola, lo que yo te iba a decir es que una persona que su padre le concedió a Franco el monopolio de la carne en España. ¿Qué esperamos de esto? Es que lo que hay que hacer es no ir a Mercadona directamente. El otro día iba al médico, y estando en el médico, que era también ganadero de aquí de Andalucía, un médico, y me decía, no te puedes hacer una idea a nosotros cómo no ha arruinado la vida Mercadona. Decía, los ganaderos, ¿no? Eso nos queda investigado también por ahí, porque, claro, nosotros estamos más con la clase trabajadora, cuando vulneran los derechos, con las reducciones de jornadas por guarda legal. En la concreción horaria acabamos de ganarle a Mercadona, claro, que por eso está encima de Andalucía. Acabamos de ganarle a Mercadona una conciliación, una concreción horaria para una madre también que tiene un hijo con discapacidad, y no le concedían su concreción horaria. Pues acabamos de ganarle por sentencia. La han tenido que internizar por daño, porque es verdad que Mercadona actúa sin ser consciente de los daños que hace. Como te estoy diciendo, yo ahora mismo, el daño que me está haciendo es irreparable. En el momento más vulnerable de mi vida, donde mi hija se va a meter a una misma en una intervención de riesgo, porque es una intervención de riesgo, despiden a mi marido sin causa. ¿Por qué? ¿Por yo estar sindicalista? ¿Por estar en la puerta de... en agosto en la puerta del Mercadona? Pues por eso. Oye, Lola, pues ya sabes que donde vive y hace nuestro querido Roche es aquí, o sea que aquí le tenemos un especial cariño, ¿no? Por eso el sentimiento patrio este, ¿no? De ser valencianos todos de pro, ¿no? Entonces, bueno, cuando queráis, ya sabéis que aquí vais a ser bien acogidas, ¿no? Y lo que pidáis se os dará, porque vamos... Yo, desde luego, ya sin que haga falta ninguna campaña específica, ya recomendaría a nuestros oyentes que si iban a comprar a Mercadona, que por favor, una temporadita, que dejen de hacerlo, hasta que al menos tenga la decencia de readmitir sin más al compañero despedido, ¿no? ¿Te parece, Lola? Claro. Me parece genial. Y sobre todo, ya no solamente hacerle cosas, ¿no? Sino hacerle llegar el mensaje de que tome conciencia, que no pretenda ser la persona más rica de España a costa de los derechos de la clase trabajadora, que evidentemente se puede ser empresa sin llegar a explotar como explota, o quitar los derechos ya conquistados. Entonces, llamarle a la conciencia. Y si él no vale para estar ahí, y con la política que ha tenido, pues está su hija por detrás, a ver la hija, la labor y el trabajo que va a hacer. Pero mientras que sigan con esta práctica, abusando de los derechos ya conquistados, no va a tener a la CGT enfrente. Abusan de los consumidores, pero también de los proveedores. O sea, que... Abusan por los dos partes. Arruinan. Arruinan a los proveedores. Porque los limitan a que solamente tengan el servicio con ellos, y exigen que tengan nada más que un servicio con ellos, que luego... Bueno, eso tendría... Luego le marcan los precios, claro. Luego le marcan los precios, ¿no? Son denuncias que... Vamos, es que me lo decían... Un ganadero, me lo decían. Y dice, es que nos arruinan. Yo no quiero saber nada de Mercadona porque nos arruinan. Y es verdad, ¿no? Pero lo peor de todo es que se vende como empresa socialmente responsable. Cuando ahora mismo, con la crisis que tenemos ahora mismo, que vamos a tener con nuestras pensiones, nos van... Están lanzando a la gente al mercado laboral sin cotizar los baños que hace falta, ¿no? Y encima, simplemente por gritar fuerte, se están vulnerando derechos. Manolo. No, iba a decir que no os metáis con los Roch, pobrecitos, que son muy buenos valencianos. Y ya no se animaban los trabajadores a trabajar como chinos para poder vivir como españoles, ¿no? Ese señor del que estamos hablando. Ya no como chino. Y a no poder enfermar. Os comento... Sí, pero es que eso fue una frase suya. Hay que trabajar como chinos para poder vivir como españoles, nos decían. Ahora, Martín, el día 26 de mayo, en Mercadona trabajando, se rompió el menisco. Que él nunca cogió una baja en Mercadona a los 18 años, pero se ocurrió, se partió el menisco. Lo tuvieron trabajando desde el día 26 de abril, ¿vale? Hasta el día 20 de mayo que entró a quirófano. Sabían que tenía el menisco roto porque le hicieron una resonancia, sabían que tenía el menisco roto. Pues la gente en Mercadona trabaja con el brazo roto, con el menisco roto. Y es verdad que luego se recuperó de momento de la operación, en dos meses y medio, ya estaba ahí, ¿no? Pero ha sido recuperarse, darle las vacaciones, verme a mí, pasar también a ser conocedores de lo de mi hija. La gente está enferma y va a trabajar enferma. Es que yo con gente que recién operada de un cáncer de mamá, a los tres días estaba trabajando. De un cáncer. De cajera. Le tuvieron la deferencia de ponerle una silla y tenerla de cajera. Que ella era... Ah, bueno, le pusieron una silla para... No diréis que no es bueno papá Mercadona, hombre, no me fastidies. Si van con estallona, si van con muleta, les dicen que se hayan vestido sin la ropa de Mercadona y luego ya cuando lleguen allí que se sienten en una silla en la caja. Pero eso tenemos nosotros un programa aquí en Andalucía, en Londra Barricada, que hablamos de eso con casos de personas que le ha pasado eso. Sí, trabaja la gente enferma. Toda la gente, como sobrecargan el ritmo de trabajo, es muy rápido. Cuando Martín ahora estaba en la rehabilitación por la rodilla que se rompió en el menisco, pues un montón de compañeros estaban en rehabilitación por la espalda, lesiones. Muchas personas y digo, pero esto qué es. Todo el mundo lesionado. Decimos que son lesiones por el trabajo. Claro, claro. Pero como luego Mercadona tiene su propio médico, pues no te deja que vaya al médico de cabecera, su propio médico. Esa es otra de las lindeces, que no te dejan que vayas al médico, que es su propio médico, que evidentemente siempre va a dictar a favor de la empresa. Eso está claro. Claro, y la mutua. Oye, por cierto, Lola, ¿se espera a los otros sindicatos denominados también de clase? Pues escúchame, yo he hecho llamamiento a todo el mundo. Yo he hecho llamamiento a todos los sindicatos, a comisiones, a OPD, porque yo al tener representación en Andalucía, y es verdad que, aunque discrepamos en muchísimas cosas, por las que nos lían con las pensiones, las que nos lían con los convenios, sí es verdad que luego coincidimos, y en lo humano estamos muy cerca. Yo he mandado a Andalucía, a nivel andaluz, para que nos apoyen, he mandado a comisiones y a UGT, para que se pongan en contacto, en UCEA también. Para que se pongan en contacto, pues vamos, que apoyen esta movilización, porque ellos se entienden que también están en contra de estas cosas. Lo vamos a ver, 24, ¿quién apoya? Pues ya nos explicarás, Lola, ya nos explicarás. Ya, te lo daré, claro. Que te pongan una cilla también. Lo que sí es verdad que el pueblo, en el momento que está enterado que tiene, porque es verdad que es muy noble, una persona muy noble, pero no me lo puedo creer. Entonces, sí es verdad que de boca, en principio, no va a apoyar mucho el mundo con lo que ha hablado. Luego ya sabes que el miedo, pero bueno, tampoco es una concentración. Sí, recordemos, Lola, que no es el exclusivo caso de tu marido, sino que Mercadona, en este caso la empresa Señor Roch, ya históricamente reprime a la gente que intenta hacer lo que le permite la Constitución, lo que le permite la legislación laboral, que es organizarse en un sindicato de clase, en este caso como CGT, y evidentemente eso no le gusta al señor Roch. El señor Roch quiere siervos, quiere gente que le obedezca, que calle, que sea obediente, y poca cosa más. Y claro, eso no correspondería al siglo XXI, ¿no? Se entiende, vamos, al menos aquí en este país. Y lamentablemente, en la mayoría de casos, es exclusivamente la confederación la que se encuentra con estas situaciones. Esperemos que tener apoyo de las otras organizaciones sindicales, ¿no? Y si no, pues aquí estaríamos, Lola. Ya lo he dicho. Nos tiene a tu disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, porque siempre está ahí ahí, y cuando tenemos cualquier conflicto, siempre está ahí. Pero es verdad lo que acaba de comentar, reprimen a la gente, ¿no? Nadie puede hablar. Si está acá a los pies del tiesto, este sabe que va a la calle. Entonces, mucha gente, pues, actúa con el miedo. Pues nada, Lola. No nos queda nada más que decirte que, bueno, lo que ha dicho Enric, que aquí nos tienes a tu entera disposición, que aquí en Valencia, a lo que se convoque, intentaremos acudir por todas, todas, y que no hay que parar en frente a este. Sabemos que es un gigante que tenemos enfrente, pero torres más altas han caído. Este tío tiene que aprender ya a respetar, por lo menos, a la clase trabajadora.